Yo quiero que a mí me entierren como a mi sante patado En el vientre oscuro y fresco de una vantija de barro En el vientre oscuro y fresco de una vantija de barro Cuando la vida te pierda tras una cortina de años Cuando la vida te pierda tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempos amores y desengaños Vivirán a flor de tiempos amores y desengaños Arnilla cortida y dura, alma de verdes collados Luz y sangre de mis hombres son de mis antepasados Luz y sangre de mis hombres son de mis antepasados De ti, nartilla, divuelvo Arnilla bastó de barro De ti, nartilla, divuelvo Arnilla bastó de barro Con mi muerte vuelvo a ti A tu cuerpo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti A tu cuerpo enamorado Música Música La estancia de mi muerte Gracias por ver el video.